Muy buenos días. Y el día de hoy creo que son muy buenos días porque estamos cerrando un año. Y sí, cada día tenemos nuevas oportunidades para disfrutar la vida, para aprender, para poder madurar, para poder descubrir qué camino es el que debemos de tomar. Y especialmente el día de hoy, creo que sería muy bueno hacer un alto y en la alegría de la Navidad, en la alegría de estas fiestas donde hemos estado meditando, el significado de que Dios se acerca a nosotros. Casi siempre somos nosotros los que queremos acercarnos a Dios, pero es Él el que toma la iniciativa. Dije una vez una frase que a muchos les gustó, bromeando, dije, si Dios ha decidido hacerse hombre, es porque seguramente hay algo bueno en ser hombre, en ser mortal, en ser frágil. Si Dios quiso hacerse uno como nosotros, es porque Él conoce que nosotros somos muy importantes. Eso se llama amor. Dios nos ama. Ahora es tiempo de que nosotros nos veamos a nosotros mismos y que también decidamos amarnos un momento, tener misericordia con nosotros, pero con los ojos abiertos y poder aprender de nuestros errores y poder madurar. ¿Habrá algo que en este año que pasó hayamos cometido que no deberíamos de haber hecho? Si eres capaz de reconocerlo, felicidades, estás madurando, estás creciendo. Si hay algo que en el año pasado no hiciste y que debiste de haber hecho, no lo hagas como propósitos de año nuevo. Trata de cumplirlo. Trata de verdaderamente llevarlo a la práctica. Pero te quiero hacer una pregunta que es mucho más trascendental e importante. ¿Tocaste a Dios el año pasado? Este año que está a punto de concluir, ¿fuiste capaz de tocarlo, de mirarlo, de escucharlo, de sentirlo? Quizás alguien va a decir, padre, a Dios no se le puede tocar. ¿O sí? ¿Se le puede tocar a Jesús? Alguien pudiera decir, bueno, cuando Jesús estuvo caminando en tiempo de Jerusalén, en aquel entonces, en Jerusalén, seguramente la gente sí lo tocaba. El evangelio dice que la gente lo tocaba. La pregunta es, ¿se le puede tocar el día de hoy? Escuchemos lo que el evangelio del día de hoy nos propone y que es un evangelio que debiéramos nosotros, de con el mismo espíritu del evangelista, tratar de llevarlo a nuestro corazón porque hay mucha luz que nos puede iluminar en nuestro diario caminar. Es un poema, pero no por ser poema, no está lleno de sabiduría, al contrario, es tanta sabiduría que no hay otra forma de expresarla que como en un poema. Escucha. En el principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio junto a Dios. Todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada. Lo que se hizo en ella era la vida y la vida era la luz de los hombres y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. Hubo un hombre enviado por Dios, se llamaba Juan. Este vino para un testimonio, para dar testimonio de la luz. Para que todos creyeran por él. No era él la luz, sino quien debía dar testimonio de la luz. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre cuando viene a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por ella, pero el mundo no la conoció. Pero a todos los que la recibieron, les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no nacieron de la sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino que nacieron de Dios. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Juan daba testimonio de él, proclamando, este era del que yo dije. El que viene detrás de mí, el que viene detrás de mí, se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos gracia por gracia. Si te quedaste con la idea de qué fue, vuelve a leerlo y léelo despacio. Porque San Juan, evangelista, a diferencia de los otros evangelios, San Juan no habla de una generalogía física de Jesús, sino que se remonta al principio y de la misma manera viaja hasta el presente. Está hablando de Jesús, él es la palabra, la palabra que existía antes de todo, la palabra que estaba con Dios. Y la palabra era Dios y la palabra se hizo carne. Ahora, claro que queda claro que todos podían tocar a Jesús en tiempos de los evangelistas, en tiempos de los apóstoles. Cuando Jesús caminaba en Jerusalén, pues claro que lo podían tocar. La pregunta es, ¿y el día de hoy lo pueden tocar? ¿El día de hoy lo puedes tocar? Voy a cambiar un poco la palabra. El evangelio que acabamos de leer dice que la palabra era la luz, la luz de los hombres, que existía desde antes, que todo fue hecho por ella. Pero la luz vino al mundo y el mundo no la recibió, la luz vino a los suyos y los suyos tampoco la recibieron. Pero aquellos que la recibieron, les dio el poder de hacerse hijos de Dios. Sí, sí, definitivamente el día de hoy, Dios sigue iluminando nuestros corazones. Definitivamente el día de hoy, Dios sigue acercándose a nuestras vidas como la luz, como el que le da sentido, como la verdad. Pero solamente cuando un corazón es capaz de ser iluminado por Dios, ese corazón es capaz de tocarlo. Ese corazón es capaz de escucharlo. ¿Por qué? Porque si no eres capaz de recibir la luz de Cristo, si no eres capaz de recibir su palabra, piensa en esto, la luz es la energía más fuerte que tenemos. Si no hubiera luz en el universo, nada existiría, no pudiera crecer la vida. Pero la luz, la luz a pesar de que es la energía más fuerte que existe, es también la energía que es tan fácil de poder cubrir, de poder tapar. El evangelista dice que Dios es como la luz que viene a nosotros. No todos la reciben, pero los que la reciben son iluminados y al ser iluminados recibimos algo de él. Mientras más te dejes iluminar por la luz, más vas a resplandecer, más vas a brillar, si así lo podemos decir. Pero no es un brillo, una luz que proviene de ti, sino que proviene de él. Y solamente si tú lo recibes a él como la luz, si tú lo recibes a él como el amor, también te darás cuenta que lo puedes tocar, porque el día de hoy también se puede tocar a Jesús. Si el año pasado no fuiste capaz de tocarlo, ¿qué esperas? Para que en el horizonte nuevo de este año que está por iniciar, te dejes iluminar por Cristo. Deja a un lado todas las barreras que pueden ser un obstáculo. Jesús no viene a condenarte, él viene a salvarte. Jesús no viene a recriminarte, él viene a amarte. Precisamente, si te sientes enfermo, si te sientes herido, si te sientes pecador, es a ti a quien él está buscando para sanar. En otra parte del evangelio lo ha dicho, yo no he venido por justos, no he venido por los sanos, sino son los enfermos los que necesitan el médico. Dejémonos iluminar por Cristo y entonces seremos capaces de poder tocarlo, de poder tocar su carne, que también está expresada en la carne, en el cuerpo de todos nuestros hermanos, especialmente los que sufren. Que este año que está terminando sea un buen motivo para dejarnos iluminar por la palabra de Dios y reconocer aquellas cosas que no debimos de hacer. Reconocer aquellas cosas que sí debimos de hacer y que no hicimos. Pero sobre todo, que este año que inicia, seamos capaces de tomar la decisión de verdaderamente seguirlo a él. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios que es luz, el Dios que hace nuevas todas las cosas, que sea él quien el día de hoy y en este nuevo año que inicia, te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Decía una vez San Agustín, cuando él oraba, Señor, dame pureza, pero todavía no. Ese todavía no, lo único que hacía era herir más a San Agustín. Hasta que llegó el momento en donde él se rindió ante Dios y le dijo, Señor, haz de mí lo que tú quieras. Dame la pureza ya en este día. Si hay cosas que tú tienes que dejar, déjalas y lánzate por las cosas nuevas que solamente las podrás descubrir en el amor de Cristo que hace nuevas todas las cosas. Que al igual que el prólogo de San Juan que leímos, también nosotros podamos decir, que la palabra, la palabra se hizo carne en mí cuando yo la escuché. Y la palabra me iluminó a mí cuando me dejé acercarme a ella. Deja a un lado todos los obstáculos y lánzate por el amor que Cristo tiene. Que tengas un feliz día.